Bienvenidos a todos nuestros seguidores en las distintas plataformas en las que transmitimos en vivo desde Montreal, Canadá, por YouTube, Facebook y Twitter. Nuestro tema del día de hoy en Conferencia CI es Programa Piloto del Atlántico. Desde ya lo invitamos a participar en nuestro programa realizando sus preguntas sobre el tema. Al final nuestro consultor resolverá todas sus dudas. Saludo inmediatamente a nuestros invitados del día de hoy, Gabriel Leal, consultor reglamentado en inmigración canadiense que nos acompaña desde New Westminster en la bella provincia de British Columbia. Muy buenas tardes Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes Wendy, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Esperamos que el tema de hoy sea de su interés y agrado, pero sobre todo esperamos que cuenten con nosotros para alcanzar su sueño de estar en Canadá. Así es Gabriel, pero antes de eso, saludo a nuestro otro invitado, nuestro agente internacional invitado, el señor Ricardo Sánchez. Ricardo, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias Wendy, buenas tardes. Y Gabriel, buenas tardes, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y por supuesto con todos nuestros seguidores. Agradezco mucho la invitación a esta conferencia. Inicialmente existía la unión de solo tres territorios, Nueva Escocia, Isla del Príncipe Eduardo, Nuevo Bromwich, llamaba las provincias marítimas. Posteriormente se unió Terranova y Labrador y a partir de allí se llaman las provincias Atlánticas. Estos territorios se ubican en la costa oriental de Canadá y su origen es una mezcla de nativos, ingleses, irlandeses y franceses. Bueno, y me imagino que te preguntan ¿cuál es el atractivo de estos territorios? Sí, estos territorios son mucho más despoblados en comparación con las ciudades más reconocidas de Canadá, como Vancouver, Toronto o Montreal. Son ciudades rodeadas de mucha naturaleza y mar. Su economía se ha sustentado por el tema de la pesca, pero al pasar el tiempo a cambio ha aperturado otros sectores. Parte de la creación de este programa piloto es justamente el estímulo de la economía en otros modelos de negocio. También la industria del petróleo y en ciudades como Halifax el comercio es indudable una fuente de ingresos. Su costo de vida es mucho más bajo debido a que existen menos oportunidades que en ciudades más pobladas. Esto puede ser una ventaja cuando usted está estableciendo ejemplo, vivienda y estudio más económicos. El programa piloto de las provincias del Atlántico o Atlantic Immigration Pilot Program en inglés, AIPP en siglas, nació en el 2017 justamente como un piloto de tres años, ya que el gobierno anunció y ahora anunció que el gobierno se va a extender hasta diciembre del 2021. Estas provincias ya tenían otros programas de nominación provincial como skill worker y mismos vinculados a lo que es el express entry, pero surgió esta necesidad de atacar de una mejor manera a los distintos sectores de la producción e involucrar a las de empresas para este propósito. El empleador tiene una necesidad de mano de obra, así que postula que le permitan traer candidatos a la región para ocupar los puestos por los cuales los ciudadanos canadienses y residentes permanentes no están disponibles. Para contratar a través de este programa piloto, los empleadores no necesitan una evaluación de impacto en el mercado laboral, que se conoce como LMIA. En cambio, deben aplicar para ser designados y de esta manera poder ofrecer una oferta de trabajo. Es decir, no cualquier empleador puede darte una oferta de trabajo, tienen que estar designados por la provincia y en base a esto tiene validez. Y continuemos. ¿Cómo aplicar a este programa, Ricardo? Wendy, la persona interesada puede verificar si aplica una de las tres categorías que componen este programa. Cada una de ellas con requerimientos particulares. Tenemos Atlantic High Sky Skill Program, perdón, o Programa Atlántico de Trabajadores Calificados de Perfil Alto. Está dirigido para personas con alta formación educativa, con experiencia laboral gerencial o profesional. También está Atlantic Intermediate Skills Program o Programa Atlántico de Trabajadores Calificados de Perfil Medio. Está dirigido a candidatos para trabajos, que requieren una educación posiblemente técnica y tecnológica o de capacitación específica. Y por último, tenemos el Atlantic International Graduate Program o Programa Atlántico de Estudiantes Internacional. Está dirigido a candidatos que tienen un título, diploma u otra credencial de una institución financiada con fondos públicos en alguna de las cuatro provincias de la Atlántica. Como cualquier otro programa migratorio, el consejo es pase con un agente, haga su pre-evaluación, verifique con un profesional de inmigración sus opciones. En general, todas las provincias de Canadá cuentan con condiciones superiores para vivir. La calidad de vida es alta. Revisar por cuál programa es más conveniente para su propósito. Estamos hablando en cuestiones migratorias. También ustedes tienen que investigar en las cuestiones del día a día. Cómo va a ser su vida. Es el lugar ideal para usted. Va a poder vivir ahí un par de años. El tema es adecuado. Estas ya son cuestiones personales, pero para cualquier proyecto, por un lado tenemos que ver lo legal, lo migratorio y por otro, cuándo van a desarrollarse en su vida al día a día con su familia. Así es la provincia ideal. Entonces vamos trabajando en su perfil, como lo comentamos. Todo ese proyecto inicia con una pre-evaluación gratuita, como lo dijo Gabriel, donde se ponen en contexto las personas sobre la inmigración a Canadá. Se resuelven algunas dudas. Hablamos de la vida en Canadá. Incluso vemos costos de algunos programas. Posteriormente, le indicaremos cómo puede reunirse con un especialista jurídico para establecer la estrategia más viable. Usted contará con el departamento de servicio al cliente, el cual está disponible de lunes a viernes, desde las nueve de la mañana, hasta las nueve de la noche, y los sábados de diez de la mañana a una de la tarde. Este horario incluye festivos. Nuestro propósito es que siempre usted tenga la posibilidad de contactarnos para ayudarle. Y bueno, ahora sí, me voy a despedir primero de Ricardo. Ricardo, muchísimas gracias por estar en esta emisión con nosotros. Muchas gracias, Wendy y Gabriel, por este espacio. Recuerden siempre contactar a un agente para que puedan tener una guía mucho más eficiente y con un consultor, obviamente, para iniciar todo ese proyecto de vida con Canadá. Muchas gracias, Wendy y Gabriel, por este espacio. Gracias. Gracias, Ricardo. Gabriel, también, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros una vez más. Gracias a ti, Wendy. Gracias, Ricardo. Igualmente, les quiero mencionar a ustedes. Tenemos la intención de venir a emigrar a Canadá. Es importante siempre continuar aprendiendo el idioma, ya sea el francés o el inglés. Ya sea, estén fuera de Canadá o dentro de Canadá, día a día es en inglés o en francés. No dejen de estarlo practicando. Les va a ayudar siempre en cualquier trámite. Así es. Usted no deje de prepararse y también no deje de vernos porque aquí tenemos toda la información que usted merece para poder emigrar legalmente y sin ninguna complicación. Por eso los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que si se perdieron algún programa, automáticamente les dará indicación. Si usted le pone un clic a la campanita, les notificará de todos nuestros contenidos que están nuevos ahí. Así que muchas gracias a usted por vernos y gracias por esta emisión. Nos vemos en una próxima emisión.